¿Qué es la sesología clínica? El concepto de salud actual no es un concepto que define salud es igual a no enfermedad, salud es igual a bienestar, por tanto cuando uno atraviesa por un problema sexual pues su bienestar se ve alterado y como consecuencia su felicidad, por tanto como es un tema de salud debería de ser abordado por la sanidad pública bajo mi punto de vista. Pues mira, desde un discurso sexológico siempre se fomenta la desgenitalización de la sexualidad y se fomenta el hecho de erradicar el coitocentrismo. Pero yo soy de los que piensan que cuando una pareja durante toda la vida haciendo el misionero son felices, se lo pasan bien juntos y tienen una relación estupenda, ¿por qué alterar lo que va bien? Entonces no soy yo de los fanáticos que creo que deben de tocar algo que va bien. Es cierto que se aprende mucho practicando y se aprende mucho más leyendo porque como estamos influenciados por la moral sexual cultural vigente y esa moral sexual cultural vigente a veces es hostil con la propia naturaleza de la sexualidad humana, leer te ayuda a que esa hostilidad se reduzca. Deseamos ser deseado por otro, pero creemos erróneamente que para ser deseado hay que tener un cuerpo bonito y una cara bonita y entonces el consejo que yo quiero dar es que en la seducción no solo hay que trabajar ese cuerpo, sino ese sentido del humor, esa inteligencia, ese dejarse llevar, esa naturalidad, esa espontaneidad. Es casi más importante que un cuerpo bonito. Entonces otro de los consejos que quiero dar es que adopten una actitud ante el placer no tan restrictiva a lo genital, sino que también hay que saber disfrutar de todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies y hay que primero conocerlo. Por ejemplo, en el caso del hombre, no abusar del cinco contra uno, nada más. Hay que conocer el cuerpo. Cuanto más conoces tu cuerpo, mayor capacidad tienes para disfrutar de él. El 80% de las chicas anorgámicas que vienen a mi consulta no se han masturbado nunca, no conocen su cuerpo. Por tanto, lo que yo también quiero mandar de consejo es el tener una amplitud de miras en este sentido, explorarse el cuerpo, desgenitalizar la sexualidad y no obsesionarse con el coito. El coito es importante, sí, pero no es lo único.